Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. La primera línea del metro de Bogotá empieza a mostrar parte de lo que veremos todos a lo largo del viaducto, sin embargo, lo que está debajo quedará para el recuerdo o para el olvido. En este video nos encargamos de hacer un recorrido muy de cerca, sobre eso que jamás veremos, y no por ello deja de ser impresionante las etapas de la cimentación en los primeros apoyos del viaducto. Empezamos nuestro recorrido hacia el patio taller desde el apoyo 12, que comprende 3 por 4 pilotes, es decir, 12 en total, hasta llegar a la primera columna encofrada y fundida en concreto, en el apoyo 4. Para el apoyo 12 vemos que ya está instalado el concreto solado en la zapata. Para el apoyo 11, que comprende 16 pilotes, apreciamos la fundición de los núcleos del pilote, vaciado de concreto a una profundidad de 3 metros, con respecto al borde del pilote. van a a pincelar etc. ¿S расconseñé? Denite al clima. Velozame? ¿ laser quinto deemplar en concreto? ¿Vozame que? ¿ monthly economía? Gracias por ver el video 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 En nuestra ruta hacia el apoyo 10 vemos cargados en la grúa tres canastillas de acero de transición listas para ser instaladas en los pilotes En el apoyo 10 vemos el descabece de uno de los 12 pilotes PHC ¡Vamos! La Cámara de la Cámara En el apoyo 9, que comprende 12 pilotes, vemos el dado o zapata ya fundido y las varillas verticales que forman la columna. El 4 3 2 3 4 5 En el apoyo 8, que comprende 16 pilotes, vemos la excavación y el perfilado para posteriormente armar el acero y fundir el dado o zapata. Vale la pena mencionar que los apoyos no se excavan continuos para evitar la inestabilidad en el terreno. El apoyo 7 ya fue nuestra estrella con video especial, debido a que es el que más pilotes comprende en este tramo del viaducto, 20 en total. Hicimos un modelo 3D sobre planos para calcular las dimensiones de la excavación. Enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En nuestra ruta al apoyo 6 vemos una herrería donde arman las canastillas de acero de transición. En el apoyo 6, que comprende 12 pilotes, vemos además del dado fundido y el acero vertical de apoyo para las columnas, el armado de flejes o aros horizontales, para lograr con ellos resistencia a tracción vertical y horizontal. ¡Suscríbete al canal! El apoyo 5B de 12 pilotes nos muestra el mismo trabajo de flejes horizontales, pero sin la necesidad de andamio, sin embargo, vemos las piezas del andamio listas para ensamblar una vez ganen altura. ¡Suscríbete al canal! 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 El apoyo 5A, también compuesto por 12 pilotes, nos muestra que todo está listo para encofrar, será sin duda, la siguiente columna fundida. Llegamos al famoso apoyo 5, una vez más, compuesto por 12 pilotes y que tiene el honor de ser la primera de las más de 700 columnas fundidas a lo largo del viaducto, también con video dedicado a este importante hito. Nota de cierre, logramos acceso exclusivo a este lugar, que difícilmente nos permite apreciar tanto detalle, inclusive sobrevolando, donde se pierde la proporción de la magnitud de lo que están haciendo. Buscaremos en la medida que las circunstancias lo permitan, entregarles de primera mano la mejor información sobre cada detalle de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Una vez más, gracias a la empresa Metro de Bogotá por permitirme registrar este importante material para mi comunidad de interesados. Si te interesa este y otros seguimientos minuciosos que hacemos a obras de infraestructura en Bogotá, Colombia y la región, lo mejor será que te suscribas al canal y actives notificaciones. Bonus Track. En nuestro tour, vimos que además de los módulos circulares azules para las columnas, acercamos la cámara para ver por primera vez los módulos de las viegas Capitel, que nos encargaremos de registrar tan pronto como realicen el encofrado y fundición en concreto. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias.